La policía incautó 2.455 gramos de oro en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Por este hecho fue capturada una persona por el delito de lavado de activos. Los hechos sucedieron durante una inspección de rutina a los pasajeros equipajes que transitan por la terminal aérea. El ciudadano llegaba de un vuelo charter procedente del municipio López de Micay del departamento del Cauca. Al ser requerido por las unidades policiales durante la inspección, se encuentran entre su equipaje en unos zapatos los ocho lingotes de oro. Fue un procedimiento desarrollado en el marco del plan Choque, construyendo seguridad. En el aeropuerto Bonilla, Aragón, se logra la detención de una persona proveniente de un vuelo charter del municipio de López de Micay. De esta manera, en la modalidad de ocultamiento llevaba dentro de sus zapatos ocho lingotes de oro, con un peso aproximado de 1.500 gramos y un costo promedio de 500 millones de pesos. Fue así como llevaba estos elementos o este oro oculto en los zapatos, en la modalidad de ocultamiento, siendo capturado, dejado a disposición de la Fiscalía 41, local especializada. Al indagar por la procedencia de documentación legal que soportara la tenencia de este mineral, el ciudadano manifestó no tener nada que demostrar a la obtención lícita de este elemento, motivo por el cual se procedió a la captura de esta persona.